Ya está Me viene bien así, Javi Esa es la base Gracias, vamos Grabando, probando, ya, tirando En la improvisación le entra el gran talento Tú querías ganarme, te enfrentas al gran sargento El acento argento canta, ya verdad que te espanta Porque vengo y sabes quién coño va a aguantar esto Yo le entro ya tranquilo Con el romance negro, abro un parce Un necromanse que levanta muertos Y qué coño que me cuentas, bien normal Que en sí hasta la tanta, cantan textos Cantan textos, yo lo hago en el contexto Desde luego sabes que lo hago Porque viene perfecto Lo hago, sabes que ya te borro, eres penoso Yo soy el sargento de metal Tú el soldado patoso Así lo digo, mira cómo va Es la chaqueta de metal la que te pongo Y estás un poco como acorsetado Lo hago así genial, en el corsete atropellado Y estoy acabado Ay, que yo te enseño de ritmo en rap Sabes que diseño pequeño te voy a embolar Y tú que me cuentas si estas estructuras Tienes más relleno que el currículum Del pequeño Nicolás Eh, lo hago tranquilo Estoy en mi zona y sabes brindo más Porque en esto yo soy el boludo Morenita y me follo a este La copia de Bruno Mars La copia de Bruno Mars Pero desde luego que conmigo no te vas a casar Eso es lo que tienes chicos Yo lo hago genial Te mando por ahí al paredón Te voy a dinamitar y está claro Que te he follado Yo te lo he dejado No tengo relleno Simplemente te relleno De aire oxigenado Porque tú tienes la cara de un buitre Y yo vuelo por el cañón del Colorado Yo, sabes que normal que partan testos Porque vengo y ya se levanta muertos Lo he dicho antes cierto Yo no soy un buitre Ni Stuart Little Tan solo un quebrantahuesos Y que coño que me cuentan Yo no rapeo por la exigencia Ni por excelencia Sabes que hoy en día Mis teorías aplican la sabiduría y experiencia Mi sabiduría ni experiencia Yo lo hago Y te mando al actaú Sabes que tengo la actitud No sé qué ha pasado de la base Pero no hables de experiencia Porque te está analizando David Hume Así va el rollo Mira como yo lo suelto No sé si el sol sale O ya está puesto Me la pela chicos Y está puesto No va a salir otro día Y te va a fundir en el crisol Tiempo La base se ha muerto La base se le fue a la base Perdón Es que no sabíamos terminado la base No pero no ha influenciado No te preocupes No la culpa te cabe Calla calla Curado 3, 2, 1 El en sí se lo lleva Ruido para Trácala Que es un puto máquina Trácala